¡Gracias! 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 Diga si va a brincar, pero siga si van a no llorar Y me morí por tu recuerdo, viva las razas Diga si va a brincar, no es eso, casi para no pensar Pero dime que dónde quiere estar Y si no, no he podido sugerar Y si no, no he podido sugerar